Está guapísimo navegar por aquí Mira, 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 atención la ola, eh Atención, atención ¡Pah! 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 ¡Yeah! ¡Qué guapo, tío! Mira, 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 mira Que ahí viene la ola del speedball Que nos la vamos a comer, eh Nos la vamos a comer, señores Nos vamos a comer las olas Nos las vamos a comer, y ¡Pah! 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 ¡Chulísimo! Vamos a ver por aquí Miles de islitas A derecha e izquierda Y ahora parece que vamos a entrar ya por fin En la que le llaman Pillay Bay Una laguna espectacular A ver, a ver, a ver Sí, sí, guau, guau Ahí se vea, guau, qué color tiene la boquilla Mira, 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 tiene ¡Oh, qué bonito opportunity Mika va a la, ¡oh! ¡Gracias! ¡Gracias!